Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Party Welliando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, charlamos, conversamos, aprendemos todos los días, porque una persona especializada en el tema viene y nos explica. A veces hablamos de temas de salud, aquí hablamos entonces de temas de salud mental, otras veces hablamos de temas jurídicos, cómo hacer las vueltas, hablamos también de temas de ciudad y otros temas que son interesantes para toda nuestra comunidad. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, donde los invitamos todos los días, es en Villa Carlota, Carrera 43F 1860. Aquí hay un parque hermosísimo, gratuito, pueden venir ahorita en vacaciones, hay unos contenedores si quieren venir a almorzar, pueden hacer su picnic y también pueden hacer el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Natalia María Roldán, oiga, qué protocolo, qué bonito, ¿cómo ha estado Natalia? ¿Cómo están ustedes? Qué rico saludarlos como todas las tardes, que nos acompañen, que parigüeleen con nosotros, como usted dice, a hablar rico, a tomar tinto y a parigüelear con vos. Hoy vamos a parigüelear de salud mental, lo vamos a hacer sobre cómo prevenir el maltrato contra la mujer. Pero entonces, aquí les queremos dar una recomendación, y es que no solamente nos vamos a quedar en el diagnóstico de esos maltratos que se dan en nuestra sociedad contra las mujeres, sino que vamos a aprovechar esa especialista, esa invitada, precisamente, para que nos dé algunas de esas pautas para hablar de fortalecerse, de quererse y de salir de esta situación, de evitar ese maltrato contra las mujeres. Y por eso es que es tan importante que ustedes nos llamen. Una línea telefónica, que pregunten con la especialista, 268-6033, 268-6033. Natalia, de una vez vamos con la invitada. Claro que sí, pero antes les quería decir algo. Este es un tema que nos duele muchísimo a las mujeres, y no tiene distinción de culturas, de estratos, pero hablar de esto es muy difícil. Entonces, si ustedes nos quieren llamar, nuestra línea telefónica 268-6033, no tienen que decir su nombre, no tienen que decir su barrio, pero sí aprovechen a nuestra invitada. El maltrato no es solo físico, no es solamente que tengamos un morado en la cara, es también que nos humillen, que nos digan gordas, que nos digan cómo te queda de feo esto. Y no es que nos volvamos sismáticas, las mujeres no nos volvimos sismáticas, es que los hombres y las mujeres tenemos que aprender a hablar. Entonces, vamos a llamar a nuestra invitada del día de hoy. Es Isabel Londoño, psicóloga. Isabel es especialista en gerencia del talento humano, asesora en sexualidad, diplomada en conciliación conyugal y teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, con experiencia en trabajo grupal con mujeres que han perdido su esplendor y su brillo a causa del maltrato. Terapeuta de familia. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida a Paribueleando con Voz. A ustedes, muchas gracias por la invitación a Telemedellín, a Andrés, Natalia, bueno, y esperemos que sea un ratico bastante bueno para poder paribuelear con todos ustedes y por supuesto con los televidentes. Entonces, antes de entrar a clasificar cada violencia contra la mujer, esa clasificación que usted después nos puede explicar muy bien, hablemos como del enfoque que le queremos dar, porque usted dice que el principal maltrato a la mujer es el que ellas mismas hacen, porque la sociedad no lo ha impuesto desde muy chiquitas. Aprendamos un poco de esto, Isabel. Bueno, muy bien. Normalmente pasa que desde que somos niñas, y si lo vamos a ver dentro de nuestras culturas inicialmente, a un niño, empecemos por un niño. Un niño anda desnudo en casa y papá y mamá no le dicen nada. Camina, corre, como si nada pasara, una niña va a querer salir en toalla, va a querer salir corriendo en calzoncitos, y lo primero que le vamos a decir es, tápese, 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 que usted no puede, es pecado, mira, usted es una niña, cóbrase, usted es una niña. Empezamos desde ahí, y claro, vamos creciendo, vamos creciendo, y empezamos como con todo ese pudor, con ese temor, con esa vergüenza, como es posible, y bueno, y empezamos así, inhibidas, reprimidas, no podemos hacer, me da pena, me da vergüenza, y así vamos llevando hasta que llegamos a esa niñez, preadolescencia, adolescencia, esa juventud, y justamente empezamos a tener esas habilidades sociales, y empezamos como lo decías tú, Natalia, al inicio del programa. ¿Cómo estás de linda? Y no, no lo creemos, desde niñas, porque muchas veces de niñas, a veces nuestros papás, yo sé que ningún padre, ninguna madre, estudia para ser buen padre, hace lo que puede, y a veces algunas niñas les dicen, usted es bruta, usted no sirve para nada, incluso en algún momento, escuché en un caso, en un consultorio, donde una mujer que tenía un cabello de esos, así afrodivinos, y toda la familia le decía, bueno, voy a decir una palabra que sé que suena feo, pero le decía, usted que tiene un pichadero de moscas en esa cabeza. Desde ahí, empieza esta niña a ser violentada solamente por su cabello, y empieza a crecer, y cualquier cosa que le dicen, estás linda, y empieza, no, no, no me parece, linda yo, ¿a qué horas? ¿en qué momento? Porque tiene en su cabecita esa repetición de, yo no soy buena, no soy agradable, o soy bruta, o este cabello, tal cosa, y así empieza. Bueno, yo quiero que ahorita exploremos un poquito más sobre esa afirmación, el principal maltrato de la mujer es el que es ella misma. Yo quiero seguir con esto ahorita, en unos minuticos, porque me parece que es que de verdad es una expresión bastante fuerte, y una cosa es que usted, por todo lo que ha recibido durante toda su vida, pues, acepte esa situación. No estamos dándole una valoración positiva o negativa, aunque la tendría una connotación negativa, pero es que de verdad decir que ese es el principal maltrato, creo que es fuerte, y debemos explorarlo otro poquito para que lo expliquemos. Porque primero tenemos una llamada telefónica, 268-6033, nos llama Gloria Monsalve desde La Estrella. Gloria, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Gloria, aquí la estamos escuchando. No, entonces continuemos nosotros con lo que estabas diciendo. Gloria, aquí vamos a tratar de establecer esa comunicación, porque queremos que usted Parigüele con nosotros. Entonces, retomemos este asunto. Está muy bien, creo que queda esa claridad, es que aquí hay muchos antecedentes. Esto no es que simplemente una mujer decida, sí, yo me quiero maltratar, eso no es el asunto. Pero entonces, ¿en qué momento sí pasa al yo decido aceptarlo o no aceptarlo? Que es a lo que apunta una expresión como esta. Hay algo por lo cual, antes de esa parte que dices, en qué parte decido aceptarlo y yo no aceptarlo, por lo que ahorita empezaba Natalia a decir que nos empezamos a maltratar a nosotros mismas. Diciendo inicialmente, no me gusto, no me gusta este gordito, no me gusta este murrapo, no me gusta esta peca, no me gustan mis canas, es que tengo un ojito desviado, es que no me gustan mis uñas y no me gusto y no me gusto. Y si yo todo el tiempo me estoy repitiendo, no me gusto, no me parece, eso es lo que yo reflejo a otras personas. Y así empieza ese maltrato, ese maltrato físico, ese maltrato mismo psicológico y emocional. Y ahí es cuando digo, ¿será que me acepto? O definitivamente esto no es lo que yo quiero, definitivamente a este cuerpo no le luce o no le queda absolutamente nada bien. Bueno, entonces ahí el punto es, realmente yo de qué forma me estoy maltratando, maltratando físicamente y a partir de ahí esa misma aceptación que le estoy mostrando a los demás. Y no solamente eso, sino que es lo que nos vende la publicidad constantemente, unos estándares diferentes de belleza que nos hacen un mea culpa todo el tiempo, pues yo no tengo el pelo así, yo no tengo el cuerpo así y eso va haciendo que nos maltratemos. Nos volvió doña Gloria Monsalve desde La Estrella. Ahora sí, doña Gloria, buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes para ustedes, qué pena, no los escuché ahora. Tranquila, adelante doña Gloria. Bueno, muchas gracias por el programa. Adelante, con mucho gusto. Doctora, yo le quiero consultar, no sé si sea prudente, respecto a una nieta que tengo que ya tiene cuatro años. La niña a veces se pone agresiva cuando ella quiere algo y uno no se lo puede dar o simplemente no se le quiere dar, porque como la niña uno nota que se está comportando a veces de una manera caprichosa, ¿cierto? A ver, mi pregunta concreta es esta. Desafortunadamente el papá de la niña tiene problemas, usted me comprende. Sí. Bueno, y fuera de eso tiene como que otro problema, claro que él no vive ni con la mamá, ni aquí, ni nada, no. Sí, él la ve de pronto a veces o a la casa de él. ¿Cuál es el problema? Que en la casa de él le siguen todos los caprichos. Cuando de pronto la mamá, que es mi hija, la deja ir uno o dos días, la niña viene muy cambiada. Ella ya les ha dicho, ella ya les ha conversado. Entonces, dígame, doctora, ¿yo cómo hago aquí? Porque ahora, usted no sabe cómo se me puso esta niña, porque vino el carro de las donas y yo no tenía para comprarle una dona y así yo hubiera tenido, yo no se la hubiera dado, doctora. ¿Qué hago? ¿Cómo manejaré eso? Igual ella sabe pues cómo manejarla, pero le digo sinceramente que yo ahora me puse sin saber qué hacer con ella. Yo cogí y fue la correa. Y sinceramente le iba a dar un correa pequeño. Doña Gloria, me disculpa, ¿cuatro años fue lo que usted dijo? Sí, tiene cuatro años. Doña Gloria, muchísimas gracias por paribolear con nosotros, como usted, muchísimas mamás, muchísimas abuelas. Tienen niños que en este momento desafortunadamente quieren hacer lo que ellos quieran. Doctora, ¿qué deben hacer? Bueno, no nos salimos del tema, seguimos desde ahí. Obviamente como con la niña, si sabemos que es una niña que no lo comprendí, si era de padres separados, no recuerdo. O si es de padres separados. El hecho, por ejemplo, de que ya la niña venga de padres separados, eso hace que ya haya un abandono. Y cuando hay un abandono, de entrada ya hay una lesión emocional ahí. Y desde esa lesión hace que la niña pueda ser controladora, pueda ser manipuladora, que se aproveche de la misma abuela. Y lo que ella decía, no sé qué hacer cuando me estaba pidiendo la dona. Y yo lo que hice fue golpearle o simplemente el corredacito pequeño. Ante esa situación, ¿qué es lo más sano? Yo como abuela o ese tercero que la está cuidando, que así venga la niña de papá y mamá, de padres separados, desde la distancia. Y si le falta norma, con el amor, con la conversación, con lo que ya llamamos ahorita lo que es esa disciplina positiva. Esa disciplina que yo le pueda permitir al niño incluso decir, mira, hija, lo que tú estás haciendo está mal. Tú sabes que en este momento la dona no es posible porque la abuela no tiene dinero. O porque mira que el papá en este momento no está aquí para poderte dar como esto que tú quieres. Antes de pensar en golpe, en el corredazo, pasito, como dice ella, es más empezar desde el amor. Conversar con ella para no ir lesionando esa historia de esta niña desde los cuatro años. Y obviamente cuando esté grande no empiece a pasar lo que ahorita las chicas y las mujeres adultas pasamos desde la violencia femenina. Bueno, Isabel, en unos minutos vamos a desglosar muy bien los tipos de violencia que hay. Pero en este segmento quisiera que nos centráramos en tres que usted plantea como generales. Porque conocemos mucho más el del maltrato físico realmente. Pero establecer la diferencia entre el psicológico y el emocional a veces es un poquito más complicado. Y quizás si les damos la pauta pueden participar esos televidentes que nos quieren llamar a paribular con nosotros. Así es. Bueno, ¿cómo es un maltrato emocional? No te amo, no te quiero, no eres importante para mí. Desde esa parte yo te estoy haciendo entender como pareja, como esposo, como novio, que simplemente tú no me interesas, que no te valoro, que no eres importante para mí. Un maltrato psicológico es estás fea, estás gorda, te subiste de peso. ¿Qué es esa ropa tan fea? No te queda bien lo que llevas puesto, esos tacones no te salen con tus aretes. Se me viene a la mente casos que han llegado a mí donde incluso esos espositos con deseos incluso de que esa esposa se vea linda. Inconscientemente lo que hace es lesionar todo el tiempo esa parte psíquica de esa mujer diciéndoles eso. Por ejemplo, ese vestido de cuando acá no uses esos cucos bordo de olla, que probablemente a muchos les pueda dar como risa, pero si yo me siento segura, sí, porque tengo que usar lo que tú me dices y yo no me siento cómoda. Ahí empezamos con todo ese abuso psicológico. Pero también hay que ver muchas veces las mujeres, usamos entonces una ropa y empezamos a cambiar y también cómo está entonces la relación con el otro, eso también lo tenemos que ver nosotras como mujeres. Hablamos entonces del maltrato emocional que se le puede dar a una mujer, pero qué tal del psicológico, ¿cuál sería? En ese psicológico el que acabo de decir, cuando te digo estás fea, estás gorda, el emocional es no te amo, no te quiero, no eres importante para mí. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia y muchas veces la delgada línea. Nada más entonces les voy a proponer una cosa. Ahorita vamos a empezar a desglosar mucho más cada uno de los maltratos, pero no solamente nos vamos a quedar en eso, les vamos a dar muchas pautas a cada una de esas mujeres que se quieren empoderar, que quieren salir de esa situación y que hoy venden privilegiando con vos la oportunidad de conversar con usted para que les dé una asesoría. 2-68-60-33, 2-68-60-33, para que nos llamen en unos minuticos, porque en este momento nos vamos para unos mensajes institucionales, no se muevan de sus televisores que ya seguimos, Parigüeleando con Vos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. ¿Cómo prevenir el maltrato contra la mujer? De eso estamos Parigüeleando hoy en Parigüeleando con Vos, el consultorio de Telemedellín. Estamos hablando en este momento, ahorita estamos hablando de las clases de violencia que podemos tener aquí en el maltrato femenino. En este momento vamos a hablar con Liliana Espinosa de Aranjuez. Liliana, muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Los felicito por tan excelente programa. Muchas gracias Liliana, gracias por comunicarte con nosotros. Ahora sí a Parigüelear, ¿cuál es la pregunta para nuestra invitada? La pregunta, pues yo tengo miles de preguntas, pero lo específico es que yo tengo 27 años de casada. Duré 21 años de casada con mi esposo. Yo lo eché de mi casa porque se enredó con una prima hermana de él. Esa es la hora que él sigue con él y siempre yo era la fea, la horrible, la gorda, la llevada. Mejor dicho, yo no valía pues ni un centavo aquí en la casa para él. Lo único que él decía que yo sí era muy buena mamá, que era López, pero lo único que él sacaba la cara. Hace poquito fui y le llamé la atención porque le estaba dando mucha libertad al niño, porque él no vio conmigo. Y lo único que me dijo fue, en vez de estar a favor mío me dice, yo lo que quiero con usted es separarme, deme el divorcio. Entonces yo le dije, yo te doy el divorcio, pero con un fin de que usted me da los papeles de mi casa a nombre de mis hijos y le firmo lo que sea. Gente me dijo, es que yo no quiero nada con usted. Le dije, yo es que yo no le estoy diciendo que tienes que estar conmigo, quédese usted allá con su prima. Yo lo único que quiero es mi tranquilidad y que me ayudes a corregir mi hijo. Yo con él he sufrido mucho, así sea a distancia, de lejos, tengo mucho nervio. Tranquila Liliana. Y para mí pues me dolió mucho porque fue mi esposo y todavía me duele, pero yo he sabido salir adelante. Con muchas dificultades y todo, mucho maltrato. Físico, y eso pues que no me lo dejé montar, con el perdón de ustedes. Psicológico y económico. Y esta es la hora que todavía me maltrata económicamente con todas mis cosas. Mi necesidad es tanto para mis hijos como para mí. Solamente tenemos un niño pequeño, porque ya el otro ya está grande y es independiente. Entonces, ¿yo cómo puedo seguir saliendo adelante sin que me afecte tantas humillaciones de parte de él? Les agradezco mucho por su atención, que tengan la felicidad y que Dios los bendiga y muchas gracias. Bendiciones también para ti Liliana. Ya la especialista te va a responder. Y yo creo, Isabel, que podemos también vincularlo con algo que trabajas tú mucho, que es la autoestima, para que Liliana pueda seguir adelante. Bien, así como Liliana, hay muchas mujeres que están separadas, que se han divorciado y lamentablemente, pues estos hombres o esposos las han violentado desde lo económico, como lo dice Liliana, desde sus hijos. Y eso hace que la estima, el concepto personal de ella como mujer, se vea afectada. Entonces, cuando ella dice, ¿qué puedo hacer yo para que esto no me afecte? Por lo primero que tienes que empezar, Liliana, y aquellas televidentes que nos están viendo en este momento, es con ese amor propio. ¿Qué es eso del amor propio? El amor propio es, incluso, empecemos por ese asunto del enemigo espejo. Lili, yo te invito que poco a poco tú vayas mirándote al espejo, que tú aceptes lo que hay, lo que ves es lo que hay en ese espejo. El amor propio implica ese perdón a sí misma por lo que permití con ese hombre, ese amor a sí mismo por haber sido, obviamente, tan permisiva, tanto con mis hijos como con el tema financiero, incluso hasta con el tema sexual y hasta esa parte del momento de la separación. Entonces, el amor propio, Liliana, implica toda esa parte de empezarte a valorar, tener valía personal, aceptarte, perdonarte con qué es lo más importante, en la medida de lo posible. Sé que es difícil, pero es tardar de regalarle a él un poco el regalo del perdón que hace parte de ese amor propio. Y ya esa parte de la autoestima, que la autoestima implica esa autoconfianza. ¿Hasta qué punto yo puedo tomar decisiones por mí misma? Que si mi esposo me está diciendo, hoy me voy a llevar al niño y de malas, porque así va a ser y soy yo el papá. No, ¿dónde está esa parte de mi propia autoeficacia, mis decisiones? Yo también soy madre, yo también puedo quedarme con mi niño. Entonces, toda esa parte de la autoestima que implica prioridades, Liliana. Prioridades, ¿hasta qué punto tú estás dispuesta también a no dejarte seguirte violentando, obviamente, por este hombre? Y a veces incluso los hijos que pueden crecer en medio de esa parte de la separación, el divorcio, a veces pueden manipularnos también y a veces lesionarnos y violentarnos como mujeres y nosotras simplemente no nos damos cuenta. Damas, con Liliana pudimos percibir algunos tipos de violencia, como la física, que ya la mencionó, como dijo, no se lo dejó montar. La física, la financiera, también la psicológica y la emocional. ¿Qué tal si entramos a otro terreno? Porque muchas veces no nos damos cuenta o no se dan cuenta estas mujeres o de pronto lo permiten y no saben cómo manejarlo. La violencia laboral. Y mientras tanto, Natalia, ¿servimos cafecito? Yo le voy a servir el café hoy, Andrés. ¿A usted le va a servir cafecito? Claro que sí. Ah, muchas gracias. Siga usted haciendo la pregunta. Bueno, señora. No, de una vez. Vámonos con la violencia laboral. Bueno, este tema de la violencia laboral sí que es bastante amplio, Andrés y televidentes, y es que yo he dicho mucho a veces en consulta, ¿tenemos jefes que machacan? ¿Cómo así que el jefe que machaca? El jefe que machaca es aquel que dice, llévame, trae, corre, lo que hiciste no me sirve, lo que estás diciendo no es, el darle un puesto mucho más importante, entre comillas, a la figura masculina, que más bien a esa figura femenina, lo que implica también el decir a esa mujer, esta mujer no sirve para gerenciar, sino solamente para hacer el aseo, para barrer o para ser secretaria. Desde ahí, no queriendo decir que el hecho de ser secretaria o ser una personita del aseo es malo, no, para nada, también es un empleo digno y hermoso, pero que muchas veces también a nivel laboral, eso hace que si yo quiero ascender, que si yo quiero ser diferente y simplemente no me lo permiten, porque simplemente hombre y mujer somos iguales y tenemos el mismo conocimiento, si tenemos la misma formación, la misma profesión, incluso la misma experiencia, porque no darse la misma oportunidad. Entonces, ahí está todo ese asunto del maltrato femenino en la parte laboral y que muchas veces, tristemente, como mujeres lo permitimos por una necesidad, porque hay unos hijos que están en casa que me están esperando o porque simplemente tengo una renta, porque tengo una cantidad de deudas que pagar, entonces me tengo que aguantar, me tengo que aguantar simplemente de que esta persona o este jefe o incluso los mismos compañeros de trabajo, entre los compañeros sí que bastante nos violentamos y entre mujeres, porque aparece esa competencia, competencia laboral, quién es mejor, quién habla mejor, quién viste mejor, quién hace bien las cosas mejor y desde ahí empezamos poco a poco a irnos lesionando y yo a ir aceptando esa situación. Hablemos de otra violencia, la violencia sexual, sobre todo en nuestro país las mujeres, no sé en qué otros países, pero en países desarrollados la sexualidad de la mujer se ha desarrollado, ellas son como más tranquilas con este tema, en Colombia es más difícil, además, el hombre accede a la mujer carnalmente cuando quiera, en muchos casos, y eso no debería ser así, entonces démonos un tiempo para hablar de esta violencia sexual. Así es, miren, el tema de la violencia sexual, quisiera como tomarlo desde esa misma asertividad sexual. A veces como mujeres y desde muy niñas, desde muy jóvenes, desde que vemos a mamá y a papá que están juntos, que se aman, que se valoran, que se besan, que se acarician, desde ahí muchas veces nuestra familia nos enseña a que siempre tenemos que estar disponibles, a que cada vez que te busquen, cada vez que yo quiera acceder a ti, que quiera besarte, siempre tienes que decir que sí. Y eso hace parte de que la misma violencia sexual me lleve a mí a tener que sacrificar incluso mis necesidades físicas, mis necesidades sexuales y tener todo el tiempo que decir, está bien, pero no quiero, pero bueno, entonces accedamos a esa violencia carnal que también es en el día a día, pues vemos tanto ahorita pues aquí en Antioquia, que se ve pues como tanto este asunto de la misma violencia sexual, pero todo implica, Natalia, que ese asunto sexual depende también mucho de lo que hemos venido hablando a lo largo del programa y es de ese propio autoestima y concepto. Si yo tengo un amor propio, si yo me amo, si yo me valoro, si yo me veo frente a un espejo agradable, no me niego, no rechazo, me estima negativa, yo puedo tener el empoderamiento de decir, no mi amor, no mi vida, en este momento no quiero, no puedo, me es difícil o tengo en este momento una dificultad, algo, o si no es eso, incluso hasta con los mismos amigos o hasta con los mismos compañeros, porque es claro que a veces tenemos compañeros o amigos que probablemente podamos gustar, y si yo empiezo incluso con ese asunto del tongoneo y demás, eso hace que yo misma me violente y obviamente el otro acceda a mí mucho más fácil. Bueno, dama, les voy a hacer una propuesta, en primer lugar ya empezamos a centrar en ese terreno de qué hacer para evitarla, cuando usted nos habla de empoderamiento, eso quiere decir que en unos minuticos ya vamos a tener unas pautas más claras, porque creo que las televidentes y nosotros también los hombres necesitamos saber cómo no cometer esos actos de violencia contra las mujeres. Pero en este momento tenemos llamada telefónica 268-6033, nos llama Osvaldo Rosero del Popular, muy buenas tardes, don Osvaldo, Parigüeliano con vos. Buenas tardes, Parigüeliano con ustedes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Atento con el programa y queriendo también emitir... Sí, señor. Y también queriendo emitir un criterio del lado de los hombres también, porque... Por supuesto. También tenemos una opinión que nosotros emitir en este tema. Por supuesto. Creo que es importantísimo que quede presente esa postura de los hombres. ¿Qué tiene usted por decir hoy en privilegio con vos, don Osvaldo? Sí, yo en primer lugar le tengo que decir que yo tengo cuatro hijas mujeres. Sí, señor. Lo estamos escuchando. Tengo cuatro hijas mujeres de edades de 29 años hasta 3 años. Entonces, para mí, viendo todos los criterios de la doctora, la psicóloga, pienso que más este problema es un problema de educación de la familia y del Estado colombiano. Bueno, nosotros tenemos que educar a nuestros niños, o nuestras niñas en este caso, cómo queremos que ellas sean en el futuro y desarrollen su personalidad. ¿Por qué? Porque si usted le desarrolla una personalidad a una niña, como empezó la psicóloga hablando, que ella tiene que lavar platos, que ella tiene que hacer las tareas del hogar, tampoco. Yo también tengo dos niños varones, que de igual condición que la niña, les tengo en las mismas tareas. Entonces, yo pienso que este problema que tenemos con el abuso tanto físico como psicológico contra las mujeres, depende del estudio y de la educación que viene desde la casa y de parte del Estado en los centros de educación. Quería emitir mi opinión y preguntarle a la doctora también que cuál es el criterio, por qué la educación aquí en nuestro país es machista. Sí, señor. Oiga, don Osvaldo, nos deja un planteamiento bien, bien importante para Parigüelear y le agradecemos mucho esta llamada. Y le vamos a pedir un favor, cuando son estas llamadas que nos dan tantos detalles, nos gusta responderles con mucho tiempo. Así como ustedes todos se lo merecen, entonces le vamos a pedir el favor, es que nos espere unos minuticos, porque la psicóloga le va a responder, pero después de unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos. Y estamos hablando de cómo prevenir el maltrato contra la mujer con la psicóloga Isabel Londoño. Antes del corte de mensajes institucionales, el señor Osvaldo Rosero, desde El Popular, nos hacía una pregunta, le hacía la pregunta a la invitada. Decía, bueno, ¿cómo podemos cambiar la educación para que nuestro país no sea tan machista? Incluso nos contaba que tiene hijas e hijos y entonces él también está aportando en su forma de educar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Isabel, que usted le da a don Osvaldo? Bueno, con respecto a don Osvaldo y a todos aquellos caballeros que nos están viendo, que por cierto, gracias Osvaldo por llamar y participar del programa, porque a veces pensaríamos que solamente esto sería para las mujeres. Bueno, con respecto al machismo, lamentablemente, esto viene desde nuestros antepasados. La historia, que lamentablemente toda esa parte masculina siempre, en la medida de lo posible, ha sido el fuerte, entre comillas, ha sido el que más ha sabido, el que más ha tenido incluso poder a nivel político, a nivel religioso, a nivel social, a nivel familiar, entre comillas, en un inicio, como ese hombre cabeza de hogar. Tal como lo dijo Osvaldo, todo eso viene de la historia, pero ¿cómo podemos empezar a ir erradicando o quitando todo ese asunto machista, como muy bien él lo dice, desde nuestros hogares? Entonces, si yo sé que de una historia, incluso de los papás de él, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de nuestros antepasados, así ha sido, si tú, Osvaldo, como padre que eres de tres, cuatro niñas, si por ti empieza la parte, y como lo decías, que los platos se lavan, no se lavan, que es la mujer, que es el hombre, que es el niño, que es la niña, si empiezo desde casa a decir, todos tenemos los mismos derechos, igualitarios, iguales, tal cual, esa misma educación va a ir trascendiendo al colegio, a la universidad, al posgrado, a la especialización, al trabajo, porque va a ser un patrón que se va a repetir. Lamentablemente, dentro de nuestras historias de vidas, pues hay patrones que se repiten, y son patrones que se repiten porque finalmente es lo que hemos aprendido desde mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cómo erradicarlo? Desde el mismo hogar, como el mismo Osvaldo no lo dice. Bueno, damas, y yo creo que ya es momento de cambiar de tema, o más bien, de avanzar, porque estamos haciendo un contexto sobre esas diferentes manifestaciones del maltrato hacia las mujeres. Pero, ¿qué tal si empezamos a hablar de cómo trabajarlo para evitarlo? Desde el empoderamiento femenino, desde el amor propio, desde la autoestima. Bueno, usted es especialista en esto, ¿con qué vamos a arrancar, Natalia? Nos faltaba algo, Andrés, discúlpame, que me parece importante a los padres hablar con los hijos de hasta dónde seguir escuchando una música que maltrata a la mujer y que no la dignifica, porque esa es otra clase de violencia. Yo incluso revisé algunas letras de canciones. Si sigues con esa actitud, voy a violarte. Si te pillo y te pongo la cocolia, loba, aquella mía, te voy a dar. Estás medio gordita, pero me chupa chévere. Entonces, es muy difícil para los padres decir, no escuche esto, no estamos con ellos todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer para hacerles entender a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, como decía nuestra televidente, a nuestra nieta? Ellos están todo el tiempo inmersos con esta música, hablar de las canciones. ¿Qué debemos hacer entonces para que se pare un poquito la violencia mediática, digámoslo así? Bueno, esa violencia desde la música, incluso los chistes que a veces también salen por ahí. Uno de los principales espacios para poder yo, como mamá, papá, decirle a esos hijos, no escuches tal cosa, no es decirles tal cual, no escuches, porque finalmente a eso lo vamos a llevar. Lo prohibido siempre va a ser mucho más interesante. ¿Cuál es la mejor opción? Sentarme con ella, sentarme con él, porque también hay violencia hacia los caballeros, y escucharlo los dos. Escucharlo los dos, hijo o hija, ¿qué es lo que estás escuchando ahí? ¿Para ti qué significa eso? ¿Qué crees de eso? Que normalmente, como muchos a veces padres, y me salgo unos segunditos ahí del tema, he visto muchos padres que incluso a veces llevan a sus hijos a las calles, y les muestran, miren las personitas que viven en la calle, esto no es lo que yo quiero para ti, mira que esta personita como sufre, mira lo que padece, mira como se moja, mira sus enfermedades, mira sus infecciones, esto es lo que tú quisieras, tu madre no quisiera eso. Y lo mismo sería con la misma música, yo no quisiera, hija, que un hombre te violentara, que un hombre hiciera eso y te dijera que le chupe, que le quite, y todo lo que tú leíste ahí, porque desde ahí empieza ese amor propio, porque tú eres importante para mí, porque yo te amo, porque no quiero que absolutamente nadie te haga daño, y también esa misma amistad que yo pueda generar con ellos. Entonces decirles no lo escuchen, no hacemos nada, sino sentarme con él ya, y escucharlo juntas, y entendamos de qué se trata esta canción, de qué nos está diciendo, y realmente hasta qué punto eso a ti te está haciendo daño a nivel psíquico y a nivel emocional, y qué te está llevando a hacer. Pues entonces aquí primera pauta, viene desde los padres, desde la formación, desde conversar, desde comunicarnos con nuestros hijos, para saber precisamente qué es lo que les estamos fomentando, inculcando en cuanto a valores, para respetarnos como hombres y como mujeres, esa sería la primera. ¿Hay alguna pauta adicional que venga desde afuera, o vamos a pasar de una vez a las que vienen de adentro, hacia afuera? Hay algo que se llama el mapa de amor y el mapa de género. ¿Cuál es el mapa de amor? El que está en casa, el que está bajo techo, mamá, papá, hermanos, con quienes vivimos. ¿Y cuál es el mapa de amor? Colegio, amigos, tíos, tías, abuelos, desde ese mismo colegio o institución donde esa niña empieza a formarse, implica también esos principios y esos valores. Ante todo, de esos derechos mismos, de esos derechos femeninos, de esos derechos de decir cuando algo te esté pasando, cuando algo te esté naciendo, importante que lo manifiestes. Porque muchas veces, si lo vamos a empezar desde niños o adolescentes, como hablan los adolescentes, a veces pueden copiar mucho más a un amigo o amiga o en el mismo colegio que él propiamente a su familia como tal. Entonces, son principios que tanto se ven como el mapa de amor, que es dentro de casa, como el mapa de género, desde todo en general. Isabel, a mí me está preocupando algo, porque cuando a una mujer la violentan, o digamos, la violan, por ejemplo, entonces estamos diciendo que es que la culpa es de ella porque no tiene autoestima. Empezamos hablando de la autoestima y de la importancia de hacernos valer. Entonces, ¿cómo romper este paradigma? Porque no puede ser que a uno le pasa algo malo por culpa propia. Explícanos eso. Bueno, Natalia, ahí nos metimos en un punto complejo y difícil porque hay dos versiones realmente. Como terapeuta de mujeres que quieren salir de eso y que incluso han sido violentadas desde algún abuso carnal violento o algún abuso como tal, lastimosamente ahí podemos dividir. Hay unas que se pueden responsabilizar de eso. Unas. ¿Cómo así? Voy a hablar rápidamente de eso. ¿Cómo así? ¿Cuáles son aquellas que se pueden responsabilizar? Simplemente porque algo tan sencillo como en la casa hay tres, cuatro obreros, obreros o cualquier hombre, pues caballero que esté ahí. Y esa mujer sale, sale en toalla, va y vuelve, les camina, se les sienta, se abre de piernas, les muestra, les habla. Obviamente, ¿qué está generando ella en estos caballeros? Probablemente ella lo haga. ¿Por qué? Porque no hay un amor propio, porque no, muchas veces no se quiere, porque no hay una formación desde niña, porque no le enseñaron a respetarse, a la responsabilidad propia, a esa corresponsabilidad. Y ahí es cuando, por supuesto, muchas veces algunos caballeros pueden decir, ah, es que fue ella la que me incitó, ah, es que fue ella la que me llevó a que yo accediera a ella. Y que yo sé que puede sonar fuerte, pero muchas veces nosotras como chicas y mujeres, por la misma falta de formación, por la misma falta de respeto y de amor propio, llevamos a que simplemente otra persona haga eso con nosotros. Eso es un grupo. Pero está el otro grupo de la pregunta que tú haces, Natalia, y es, yo entonces acepto y permito que una persona me violente cuando yo tengo amor propio, cuando tengo una buena autoestima, cuando tengo una buena autoeficacia, que recordemos que la autoeficacia es, ¿qué tan decidida soy yo o no para tomar cosas? Entonces, cuando yo tengo toda esa buena autoestima gigante, ese concepto grande, pues en la medida de lo posible yo no tengo por qué ser violentada. Pero lastimosamente a veces la fuerza masculina es la que hace que nosotros, que nosotras como mujeres, entre comillas, por ser el sexo débil, como muchos a veces de pronto lo dicen, caemos ahí y nos vemos envueltas, envueltas en palabras, en gestos, en afecto, en aparentemente amor, y resultamos violentadas físicamente. Estamos parigüeleando con la psicóloga Isabel Londoño, estamos hablando de cómo prevenir el maltrato contra la mujer, estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos Y seguimos Parigüeleando con vos y hoy Parigüeleamos de salud mental sobre cómo prevenir el maltrato contra la mujer. Lo hacemos con la psicóloga Isabel Londoño, y ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033, 268-6033, nos llama desde Envigado Miguel Molina. Muy buenas tardes. Parigüeleando, ¿cómo es Miguel? Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, Parigüeleando con ustedes. Eso le suena muy bueno, Miguel. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Ah, bueno, cuéntenos qué ha escuchado hoy, qué le ha llamado la atención y qué le quiere preguntar a la invitada. Sí, muy interesante. El programa, puede ser, pero tengo algo, es como una inquietud acerca de, sobre el maltrato a la mujer, y es, pues, respetando las creencias de, de todo mundo. Me extraña mucho que en la religión católica siempre haya como esa culpabilidad hacia la mujer, empezando que se le dice que Eva es la culpable del pecado en el mundo, que Salomé le cortó la cabeza, le hizo cortar la cabeza al Juan el Bautista, que hay que ser obedientes como Raquel, como Sara, bueno, en fin, una cantidad de cosas, que a Lila también perjudicó a Sansón, porque... Le cortó el pelo. O le cortó el cabello, en fin, desde muy temprana edad uno siempre está escuchando como ese poder del hombre hacia la mujer y tal cosa. Y yo digo, pues, de pronto ya en este siglo XXI, lo que sea, de pronto nos podrían, pues, con otras palabras, dar a entender, pero no directamente culpando a la mujer en esas cuestiones de... porque entonces el hombre va a estar siempre superiores a ellas y nos están enseñando y que ellas, pues, que valen muy poquito, que son las culpables de todo y que, bueno, pues, como de pronto ahora que se está cambiando como tantas cosas, que el mundo está modernizado, que de pronto ya también la iglesia, en ese sentido, también cambiara pues la forma de... Que evolucione, sí, señor. Que evolucione, sí, ya no seguir con eso desde hace dos mil años siempre, pues, que la mujer es y que Eva fue la culpable de todo. Que, bueno, entonces, ¿cómo ir cambiando? Eso, pues, más que todo lo que como que me trabaja mucho a mí, pues, que ya en esta época y todavía con esa escritura de antigüedad, pues... Oiga, don Miguel, efectivamente le quedó sonando a usted y nos lo dejó sonando a nosotros. De verdad que no habíamos escuchado ese planteamiento y gracias por paribulear con nosotros. Un abrazo muy fuerte porque nos sigue abriendo aquí esas perspectivas. Hay tantas dimensiones, incluso desde aquí, desde las creencias religiosas. Como decía don Miguel, no, aquí no nos vamos a meter en ese tema de criticar, cada cual, obviamente somos muy respetuosos de las creencias religiosas, pero entonces para él, realmente ese planteamiento también es muy fuerte, muy marcado y para quienes son creyentes y quienes se basan precisamente en esas escrituras, pues, obviamente, el mensaje también es muy fuerte. ¿Qué tenemos para decirle al respecto? Es lo que le ahorita le respondió un poquito a Osvaldo, que creo que mencioné, incluso, ¿qué dije? La religión. La religión, lamentablemente, más es que ya es meternos en, mejor dicho, hablar como siempre, religión y política siempre va a ser difícil y hoy de alguna forma, pues, sería violentar a los demás. Pero, con respecto a don Miguel, antes yo lo invito a que, si eso lo tiene tan claro y muy bien lo ha dicho, esto viene desde hace dos mil años, ¿qué estoy haciendo yo como Miguel para que esas mujeres sean felices? ¿Qué estoy haciendo yo como mujer para que, como caballero, para que estas mujeres se sientan más amadas, se sientan más incluidas, se sientan más respetadas y valoradas? El pasado es pasado, hay que vivir una aquí y una ahora, con nuevas cosas, con nueva formación, es la invitación que le hago a don Miguel. Me encantó la pregunta para don Miguel, pero entonces también queda la pregunta para todas las mujeres, ¿qué estoy haciendo yo por mí? ¿Me estoy respetando? ¿Me estoy valorando? ¿Me estoy amando? Yo creo que va siendo como el mensaje del día de hoy. Pero para seguir hablando entonces sobre la violencia contra las mujeres, tenemos que aprender también a prevenirlo, ¿qué podemos hacer? Aparte de hacernos esa pregunta. Además, porque se tiene grupo, mujeres que brillan. Así es. Creo que es el momento de empezar con ese tema. Tal cual. Bueno, muy bien. Yo pertenezco a una entidad que se llama Clínica para la Familia. En esta entidad, pues trabajamos muchas áreas y una de ellas es a la mujer. A la mujer que ha sido opacada, que ha sido maltratada, que ha sido violentada, que ha perdido su rol femenino, tanto en casa, como con sus hijos, como con su esposo, su mismo trabajo, el área social. Y por eso se ha hecho, se ha creado un grupo de prevención que se llama Mujeres que Brillan. Cuando el rol de ser esposa, mujer, te ha llevado a perder tu esplendor y trabajar toda esa parte de lo que es la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, la feminidad, la aceptación, las valías personales. Este grupo tiene una duración de ocho sesiones, es decir, son dos meses por dos horas, donde yo como psicóloga les acompaño de una forma de terapia grupal, porque a veces, ¿quién creería? Yo como profesional, no soy la única que tengo el saber. Las chicas que van ahí son las que más tienen el saber, porque finalmente son las que están afuera, las que están viviendo esa situación. ¿Qué es lo que hacemos así a grandes rasgos en Mujeres que Brillan? Trabajamos toda esa parte del soy y el estoy. ¿Cómo así que el soy y el estoy? Y empiezo por ahí las chicas y las televidentes que me están viendo. Tú eres de las que te preguntas o de las que te dices, es que estoy muy fea, es que estoy muy flaca, es que estoy muy flácida, o eres de las que te dices, soy fea, soy flaca, soy flácida, soy soltera, soy separada. Desde ahí empezamos toda esa parte del rol de una mujer que brilla y que la idea es que salga de esa parte oscura. ¿Cómo así que el soy? Desde el ser, porque lo acepto, desde el estoy, es algo más temporal. Luego hay otras sesiones como con la parte de los derechos femeninos, la parte de la dignidad femenina, como por ejemplo que tenemos derecho a retractarnos y decir simplemente no quiero. Si hoy dije que sí y mañana me arrepiento, tengo el derecho a decir no quiero. Otro derecho, como por ejemplo a hacernos responsables de lo que nosotras digamos como mujeres. Si hoy dije algo y probablemente eso me va a llevar a unas consecuencias, yo tengo el derecho a responsabilizarme de eso, más no va a ser juzgada, más no va a ser señalada, más no va a ser maltratada o criticada por eso. Esos son como los derechos que trabajamos en este grupo. Y hay otras sesiones como la parte de la autoestima, como lo que hemos venido hablando a lo largo de todo el programa, de esa parte de la autoconfianza, el enemigo espejo. Tarea también para aquellas que nos están viendo, el espejo de la casa de una mujer no debe ser solo de acá para arriba, debe ser un espejo completo donde yo me vea desde el dedito pequeño del pie hasta la última canita de mi cabello porque cuando yo solamente tengo un espejo de la mitad me estoy fracturando el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el resto? De aquí para arriba soy linda, hermosa, divina, buena blusa, buen maquillaje de aquí para abajo, terrible, terrible, un pantalón que no me queda bien, que me hace sentir mucho más desagradable, entonces empezar por ahí, el enemigo no puede ser el espejo, antes del espejo debe ser el mejor amigo y en mujeres que brillan se trabaja mucho, mucho, mucho eso, hay muchas valías donde incluso yo les invito a que hagan un autorregistro, mirarse al espejo en ropa interior y ¿qué dice esa ropa interior de ti? Mirarse al espejo con el vestuario, con tu cabello suelto, recogido, ¿qué dice tu cabello? ¿qué dice tu maquillaje? ¿qué dice tu vestuario? ¿qué dice de ti? Y si vieran que eso hace tanta mella en las mujeres que van a este tipo de grupos, por cierto, ayer fue la clausura de uno de ellos y dentro de las mismas evaluaciones y lo que ellas manifestaban era tan raro, hemos hecho ocho sesiones, hemos perdonado el cuerpo, nos sentimos amados, pero me siento mucho más cambiada, eso hace parte de mujeres. Bueno, y todavía tenemos otros temas por ahí, la feminidad sensual, activando la mujer perdida, volver a amarme, muchos módulos que de verdad qué rico que pudieran aprovechar esas televidentes de Pariborando con vos, pero Isabel, es el momento de conclusiones, la reflexión, tenemos un minuto de programa y qué rico que les pueda mirar a los ojos, que les pueda decir por qué deben evitar, cómo pueden prevenir ese maltrato, esas mujeres que han sido maltratadas de tantos modos en nuestra ciudad. Yo creería, tal cual como le dices, conclusiones de todo el programa, se los he dicho. Uno, primero, qué estoy haciendo yo como mujer para ser feliz, qué estoy haciendo yo como mujer para verme mejor, para verme mucho más cambiada, primero. Segundo, el amor propio, qué tanto me estoy yo amando como mujer, qué tanto me estoy yo aceptando, eso es lo que valoro de mí. Tercero, una forma de prevención, tengo que empezar a perdonar mi cuerpo, perdonar lo que he hecho y lo que he dejado de hacer, porque eso hace parte también de una forma de que si yo no lo hago, pues voy a generar a que otras personas finalmente me lleven a señalarme o a violentarme porque simplemente yo no lo acepto. Y, ¿quién creería lo que dije hace un momento? El espejo. El espejo no puede ser tu enemigo, debe ser tu mejor amigo y tu mejor aliado, porque ese espejo dice la verdad. Psicóloga Isabel Londoño, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar pariboleando con nosotros de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde, pero quédese con nuestra programación porque en Telemedellín siempre con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!